El que me hizo criminal De Monterrey a Linares Salieron una mañana Un grupo de federales En busca de hierba mala Que se hallaba entre la sierra También el que la sembraba Cuando llegaron al mundo A un rancho en la madrugada Le preguntan a un viejito ¿Dónde se encuentra Barrera? Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta No sé de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Nacido allá en la metaca Barrera se encuentra arriba Y ni con perros lo baja Hay 68 mil 200